Saludos a todos los amantes de lo sobrenatural y lo insólito, hoy en lo más top nos sumergiremos en el misterioso y asombroso continente africano para explorar criaturas gigantescas, aterradoras y totalmente fascinantes. Al final estaremos explorando el Congo, un lugar plagado de peligros que van más allá de lo evidente. Quédate hasta el final para descubrirlo. Antes de adentrarnos en esta emocionante aventura, les recordamos que dejen un like en este vídeo y se suscriban a nuestro canal. ¡Empecemos! Comenzamos nuestra lista en el número 9, donde nos encontramos con los majestuosos elefantes de África. Estas criaturas imponentes suelen inspirar asombro y admiración, pero en ocasiones pueden mostrar un lado aterrador. Uno de los casos más impactantes ocurrió en Kenia en 2018, cuando un elefante silvestre gigantesco comenzó a comportarse de manera agresiva, atacando a los visitantes en el Parque Nacional de Itumba. Las tropas armadas tuvieron que intervenir para sedar a la criatura y trasladarla, dejando a los turistas atónidos por la magnitud de este animal y la violencia que escondía en su interior. En el número 8 nos adentramos en el mundo de las ranas gigantes africanas. En un continente repleto de vida salvaje, estas criaturas sorprenden con su tamaño y singularidad. La rana gigante africana, la especie de anfibio más grande del mundo, puede llegar a medir hasta 30 cm y pesar 3 kg. Pero lo más impresionante es cuando intenta ponerse de pie, alcanzando una altura de 7,63 cm. Su aspecto, con intensos colores y protuberancias, junto con su capacidad para saltar, la convierten en una criatura que puede sorprender incluso a los más valientes. Sin embargo, se cree que quedan muy pocos especímenes vivos, lo que la convierte en un animal en peligro de extinción. En el número 7 nos sumergimos en las aguas del río Níger, donde un grupo de turistas y habitantes locales presenciaron algo verdaderamente aterrador, la captura de un cocodrilo monstruoso. Esta especie de criatura demoníaca había estado aterrorizando a la población durante años. Fotografías impactantes capturaron la forma de un cocodrilo enorme, con casi 7 metros de longitud y una mándibula descomunal capaz de triturar a un hombre adulto en pocos mordiscos. Aunque no era el cocodrilo más grande del mundo, su tamaño sorprendió a todos, especialmente en Zimbabue, donde estos animales suelen ser más moderados en tamaño. Este encuentro dejó a los nativos atónitos y temerosos de lo que podría esconderse en las profundidades de los ríos. En el número 6 exploramos el fascinante mundo del pez gato africano. La naturaleza africana es un campo de batalla constante para las especies que deben adaptarse para sobrevivir, y este pez es un ejemplo perfecto. Nada con su cuerpo invertido, con la panza hacia arriba y la cabeza hacia abajo, un ingenioso mecanismo de camuflaje que le permite ocultar su piel más clara y utilizar los tonos oscuros en su parte inferior como un manto protector. Esto le ha permitido crecer y alimentarse generosamente, alcanzando tamaños de hasta un metro de longitud. En comparación con la mayoría de los peces de la región, estas dimensiones son descomunales y causan asombro en aquellos que se cruzan con esta imponente criatura. El número 5 nos sumerge en las profundidades del misterio marino. En un caso que ha desconcertado a biólogos marinos, una fotografía capturó una criatura deformada y extraña arrastrada por el mar hasta la playa de Nueva Guinea. La criatura parece ser una mezcla inexplicable de animales marinos, con cuatro garras, una cola, un cuerpo cubierto de pelaje multicolor y órganos que sobresalen en diferentes puntos. A pesar de los esfuerzos, esta criatura sigue siendo un enigma sin resolver, dejando a todos preguntándose qué podría ser. En el número 4 nos sumergimos en las aguas africanas nuevamente, donde un grupo de pescadores se enfrenta a un animal de tamaño sobrenatural. Las imágenes capturadas en vídeo muestran a estos pescadores luchando por controlar a una presa que se retuerte con una fuerza descomunal. El tamaño del pez es asombroso, superando los 6 metros de longitud y desafiando cualquier explicación lógica. Este encuentro ha desconcertado a expertos y curiosos por igual, dejando una pregunta en el aire. ¿Qué tipo de criatura marina gigante habita estas aguas africanas? El número 3 nos lleva a San Nigeria, donde ocurrió un descubrimiento aterrador y emocionante al mismo tiempo. Un buco petrolero navegaba por el sur del Atlántico cuando la tripulación escuchó un extraño sonido que provenía del ancla. Cuando finalmente lograron elevarlo, descubrieron una mantarraya gigante de casi 9 metros de longitud y una tonelada de peso atrapada en sus redes. La criatura se retorcía y movía su descomunal cuerpo con una fuerza que casi derriba la tripulación. Este asombroso hallazgo dejó a todos los presentes inicialmente asustados, pero pronto las risas nerviosas se apoderaron de ellos. Al final del día, la tripulación vendió la enorme mantarraya por una suma sorprendentemente baja, temiendo que llevar a semejante criatura con ellos pudiera ser una ofensa para los dioses del mar. En el número 2 viajamos a Uganda, donde se documentó un caso aterrador. En el distrito de Gakira, un reptil demoníaco emergió de las profundidades y atacó a una comunidad de pescadores que se encontraban de caza cerca del muelle. Esta criatura pesaba casi una tonelada y media, al menos 6 metros de longitud. El ataque fue tan salvaje que 4 personas perdieron la vida. Un superviviente que logró escapar describió la escena y los medios locales quedaron atónitos ante su testimonio. La bestia sigue acechando, esperando nuevas víctimas y a pesar de los esfuerzos de las autoridades, su paradero sigue siendo un misterio. Finalmente, en el número 1 exploramos el Congo, un lugar plagado de peligros que van más allá de lo evidente. El conflicto armado entre el gobierno y las fuerzas rebeldes ha afectado tanto a la población como a la fauna local. Grupos de voluntarios se adentran en los bosques y parajes del país para rescatar familias de gorilas y evitar su extinción. En una de estas misiones de rescate se encontraron con uno de los gorilas más grandes jamás registrados en todo el Congo. Su tamaño imponente y su historia conmovedora muestran la lucha constante por la supervivencia en este territorio, donde la guerra y la naturaleza se entrelazan de formas inesperadas. Después de semanas de operaciones ininterrumpidas y el esfuerzo titánico de casi 14 personas lograron rescatar a este coloso de la naturaleza. Su tamaño imponente lo convierte en una verdadera leyenda de la región del Congo, pero también es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las especies en peligro de extinción en un país azotado por el conflicto armado. Afortunadamente, esta historia sí tiene un final positivo, ya que el gorila pudo encontrar refugio lejos de los horrores de la guerra y continuar con su vida en un entorno mucho más seguro. Su historia es un testimonio del valor de los voluntarios y defensores de la fauna en África, que trabajan incansablemente para proteger a estas majestuosas criaturas y preservar la belleza única de este continente lleno de misterios y maravillas. Este gorila gigante nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad, el amor por la naturaleza y la determinación pueden hacer la diferencia en la lucha por la conservación de las especies en peligro de extinción. Y así, amigos y amigas, concluimos nuestra lista de las criaturas más sorprendentes y aterradoras de África. Cada caso nos ha dejado maravillados y nos recuerda que el mundo está lleno de misterios y criaturas, sí, absolutamente asombrosas. Si te ha gustado este vídeo, cómo no, no olvides dejar un buen like, suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo, es algo que no te cuesta absolutamente nada y que créeme, a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, deja un comentario con tu opinión, porque sí, amigo, amiga, tu opinión es siempre muy importante para nosotros y no olvides tampoco, cómo no, compartir este vídeo con tus amigos, familiares y seres queridos. Y ahora sí, nos despedimos, hasta el próximo vídeo, aquí, en lo más top. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.